Esto es ping pong con el Pitbull ¿Qué es para vos el King Boxing? Y el King Boxing para mi es una manera de vivir el placer que me hace estar vivo todos los tiempos ¿Qué onda Pitbull? ¿Vos a Free Fight? No, vamos a estar vivo juntos No, dale ¿Cuánto me di? 1 de 68 ¡Gracias! Enrique, ¿donde estamos y donde vamos? Estamos en San Juan, capital yendo de la escuela de Pitbull de Jesús, PFC San Juan a dar el seminario examen lo que fuese, lo que fuera, lo que fuere con todos los chicos estamos pegando estos pelotudos que están tardando ahora es cuando la hostilidad se acerca mucho día de convivencia enamorado de Jesús mucho viaje y ya todo lo que haga loto te rompe severamente las pelotas alegría, cuidado yo acabo de hacer caca y entiendo que estoy enojado pero me chupa los dos huevos entonces ahora vamos a a ver el examen ¿Fuiste vos? Sí ¡Ah, güey! ¡Quítalo! ¿Puede ser esto? Mirá es por acá, ¿no? ¡Sí! 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 La solución es del prepack Hola gente acá estamos la gente del PFC de San Juan gracias a todos Vamos a poner seminario Ah, bueno Yo quiero ravioli con... ¿Llegan a comer Nico, Metra y Pino? con salsa rosa con pollo con ensalada si te viene Ok yo ravioli con pollo con salsa rosa, pues bueno, ¿eh? Sí ¡Vale! El profe del PFC puede ser descontrolado no puede llevar... tiene que llevar descontrol de la clase del principio al fin hay que hacer sentido vamos a hacer un montón de cosas pero vayan más en medio también de frente, ¡va! 1 2 3 4 6 6 7 2 3 4 6 10 cambios laterales de nuevo 1 2 5 6 7 8 9 10 Chicos, ¿cómo la está pasando? ¿bien? Bien, bien Bien, vamos a... laburar un poquito lo que me gusta a mí ¿sí? que es laburar la mano adelante que es la mano adelante no solamente para marcar la distancia sino también para allá y los perritos de la izquierda y me va a limpiar el chazo cuando me quiera el chazo voy a entrar a la otra pierna cerrada si entiende si no lo haría que chazo pero voy y no me chazo no hay que hacerlo no hay que hacerlo ¡ahle! ¿me pido? ¿me pido? ¿me pido una eco o no? ¿me pido? ¡no! Ahora si me pega, pegame un poquito fuerte Si escucho a alguien hablando va a ser muy bien Vamos rey, vamos dios Cinco más, dale Nosotros vamos a hacer una cosa Otra, dos, un poco, dale Nosotros vamos a hacer una cosa Te quería hacer la entrega de la flaca de nuestro jugo hacia ustedes chicos PFC 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 PFC